bienvenidos a mi canal vamos al punto en esta ocasión te traigo un hechizo para dominar a tu pareja especialmente si es fuerte de carácter dominante enojado terco y no importará si tiene algún tipo de protección este hechizo lo desarmará le quitará esa prepotencia y si nos ha dejado hará que regrese de inmediato ya no podrá estar con ninguna otra mujer solamente querrá estar contigo antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda yo les traigo un poderoso hechizo tú solo tienes que realizarlo y activarlo con el poder de tu fe todos los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier tipo de pregunta y con mucho gusto les contestaré muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes un plátano también conocido como banana banana guineo etcétera puede ser de cualquier tipo y tamaño un pedazo de papel de color blanco que no debe tener líneas ni cuadros porque se cruza seis agujas de cualquier tamaño también puedes utilizar alfileres clavos tornillos o palillos de dientes un pedazo de hilo de color rojo también puedes utilizar blanco un cuchillo que puede ser de hoja lisa o aserrada una vela o una candela de color blanco también puedes utilizar roja o rosada un bolígrafo marcador o lapicero de color rojo un poco de pimienta negra y un vaso de cristal con agua que puede tener diseños siempre trato de utilizar materiales que tengas en tu propia casa o que los puedas conseguir muy cerca para marcar el inicio del ritual encenderemos la vela de color blanco con un fósforo o cerillo y luego lo apagas a maquillando la mano nunca los soples tomas tu papel y le quita las orillas que han estado en contacto con la máquina cortadora no importa si no queda recto si no queda bonito lo importante es que quites esas orillas porque ya están contaminadas con el metal de la máquina cortadora así está bien estas dos partes ya estaban cortadas el excedente lo dejas a un lado ahora vas a cortar tres pedazos de papel corta los de cualquier forma no te preocupes no te preocupes por eso yo normalmente trato de que queden del mismo tamaño pero no es importante 1 2 y 3 el sobrante lo dejamos a un lado ahora activas cada papel transmitele tu energía sobalos aprieta los estruja los continuamos con el segundo tienes que transmitirle bien tu energía tócalo todo aprieta los y lo mismo haremos con el tercero tienes que pasarle tu energía la energía que sale de tus manos eso es muy importante así está bien tomas tu bolígrafo de color rojo y pondrás el nombre de tu pareja de la persona que quieres dominar yo como ejemplo pondré maría gutiérrez maría gutiérrez pondré lo mismo en los otros dos papeles maría gutiérrez y el último maría gutiérrez los nombres se escriben en una sola línea nunca los cortes nunca los escribas en dos o más líneas y en la parte de abajo pondrás aquí yo te domino en los deseos si los puedes escribir en dos o más líneas aquí yo te domino aquí yo te domino y el tercero aquí yo te domino luego los doblas todas las veces que puedas acá no importa la cantidad de veces que lo hagas tienes que dejarlo lo más justo posible lo más pegado lo más pequeño así está bien harás lo mismo con los otros dos papeles trata de doblarlo lo más que puedas así está bien vamos con el tercero recuerda que los dobleces siempre tienen que estar dirigidos hacia ti y el último doblez aprieta los bien y los dejas a un lado tomas el plátano o banana y le haces tres heridas para utilizar un plátano o banana primero tienes que identificar la parte que estuvo unido al árbol científicamente le llaman mega morfia esa parte es la que se encargó de pasar los nutrientes a todo el fruto la parte que está inmediatamente después la identificaremos como la cara esta parte de acá y es aquí en donde haremos la primera incisión lo puedes hacer de arriba hacia abajo de esta forma ten cuidado de no herir te hazlo con mucho cuidado trata que el cuchillo llegue profundo pero que no traspase la otra cáscara acá estamos identificando la cara la cara de la persona de la persona que vamos a dominar un poco más abajo antes del centro identificaremos el corazón y también le vamos a hacer una incisión no te preocupes si la incisión queda recta de la cara hasta el corazón no te preocupes por eso y después del centro un poco más abajo identificaremos los genitales y haremos una tercera incisión hazla profunda y que no salga por la otra cáscara ten cuidado de no herirte ten mucho cuidado así está ahora vas a abrir la incisión hacia los lados así está bien te lo voy a acercar para que veas cómo está quedando acá tenemos la primera incisión la del corazón y la de los genitales esta es la parte que estuvo en contacto con la planta con el árbol a continuación tomaremos uno de los papeles y lo meteremos en la incisión de la cara diciendo lo siguiente yo te domino los ojos y la mente para que no puedas ver ni pensar en otra mujer que no sea yo tomas el otro papel y lo metes en la incisión del corazón mételo profundamente y dirás yo te domino el corazón para que no puedas amar a otra mujer que no sea yo tomas el último papel y lo metes en la incisión de los genitales mételo profundamente acá también vas a decir yo te domino la hombría para que no lo puedas hacer con otra mujer que no sea yo ahora tomas la pimienta negra y le aplicarás un poco a cada incisión si se cae no te preocupes es normal trata de que caiga adentro que impregne el papel y la fruta y vamos con la tercera incisión así está bien ahora tomas el excedente y lo diriges hacia adentro de esta forma lo dejas a un lado y tomas tus agujas meterás una aguja por la izquierda y la otra por la derecha en cada incisión que hiciste la meta es primero del lado izquierdo de esta forma y dirás yo te domino ahora tomas la siguiente y la pones del otro lado ten cuidado de no herirte de no pincharte y dirás yo te domino el papel tiene que estar muy profundo para que no tope en las agujas las agujas nada más sirve para sellar lo tomamos la otra aguja y lo hacemos por el lado izquierdo y diremos lo mismo yo te domino lo pasamos por el lado derecho y haremos lo mismo yo te domino ahora haremos lo mismo con la incisión de los genitales procura que el papel esté bien metido para que no tope en las agujas si no se te dificulte yo te domino y la última aguja yo te domino de esta forma estamos dominando todo su cuerpo todo su ser para que no funcione con nadie más que tú ahora tomas el hilo de color rojo y le haces un par de nudos en esta parte tú hazlo como puedas como estás acostumbrado a hacer los nudos 1 y 2 no importa si quedan flojos ahora vas a bajar a las primeras dos agujas y vas a pasarla tres veces 1 2 y tres veces tiene que ser de un extremo al otro lo puedes hacer más veces si es lo que tú quieres aquí no hay ningún problema haremos lo mismo con las otras dos agujas 1 2 y 3 y luego nos vamos a las últimas agujas 1 2 y 3 te lo acercó para que veas cómo está quedando no importa en qué sentido ni cuántas vueltas le quieras dar lo importante es que lo amarres y al final después de hacer esto dejas un pedazo de hilo y lo cortas con el fuego de la veladora de esta forma ahora harás un nudo al final hazlo como puedas déjalo un poco largo para que no se te dificulte de esta forma acá puedes hacer uno o dos nudos como tú te sientas bien pero el amarre ya está hecho acercas tu vaso de agua tomas tu banano de la parte de arriba y lo metes en el vaso de esta forma no importa si no queda cubierto completamente el vaso debe tener agua hasta la mitad para que a meter el banano no se te rebalse lo que nos importa es que quede principalmente adentro el sexo de la persona sus partes genitales porque se va a ablandar recuerda que en el hombre la testosterona viene de los testículos eso es lo que le da su hombría su carácter su fuerza su terquedad pero si lo ablandamos con agua irá bajando de revoluciones hasta que regrese a nosotros porque nosotros somos sus dueños nosotros lo estamos dominando en esta parte dirás ya estás dominado por mí y regresarás humildemente aquí ya hemos terminado nuestro hechizo de dominio lo escondes en cualquier lugar por lo menos tres días y luego el plátano lo sacas y lo tiras a la basura el agua la puedes tirar en tierra y el vaso lo puedes conservar la vela la puedes apagar con el dedo índice y pulgar de esta forma si te da miedo quemarte puedes utilizar un plato y ahogar la llama muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto